Gracias. Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice llorar a tus lindos ojos Pero no, si no me atrevo a hablar Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, ya que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena Amor Ya que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena La, 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 la Gracias.